Hoy están en la mira de López Obrador capturar al Instituto Nacional Electoral, por eso ha presentado la iniciativa para remover de la presidencia a Lorenzo Córdoba, una iniciativa que por supuesto el PRD no acompaña ni acompañará, porque debemos de defender la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Hoy en la mira de Moreno y López Obrador está también terminar con la autonomía del INAE, del Instituto de Transparencia, cosa que tampoco nosotros vamos a aceptar. Ha logrado ya capturar ganaderos autónomos como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, y lo que hoy estamos viviendo es un modelo autoritario, un regreso al presidencialismo, en donde las decisiones más importantes de este país las toma un solo personaje. Hoy tristemente no hay división de poderes, hoy López Obrador tiene en sus manos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene en sus manos el Poder Legislativo y por supuesto el titular del Poder Ejecutivo. Regresamos a los viejos tiempos del PRI, en donde el PRD siempre se manifestó en contra de él.